Parte 2. Enfermedades asociadas al bienestar económico. En Estados Unidos somos ricos y fallecemos debido a determinadas enfermedades vinculadas con nuestra situación económica acomodada. Comemos como reyes y reinas todos los días de la semana y esto nos mata. Es muy probable que conozcas a personas aquejadas de afecciones cardíacas, cáncer, derrame cerebral, Alzheimer, obesidad y diabetes. Y también es muy probable que tú mismo sufras o hayas sufrido una de estas dolencias o que algún miembro de tu familia lo haya padecido. Como ya hemos visto, estas enfermedades son relativamente desconocidas en culturas tradicionales que subsisten básicamente con dietas vegetarianas como sucede en las regiones rurales de China. Pero en cuanto a una cultura tradicional comienza a acumular riqueza y los individuos consumen cada vez más carne, productos lácteos y alimentos refinados, como por ejemplo galletas saladas, galletas dulces y refrescos, empiezan a contraer las enfermedades mencionadas. Siempre que doy una conferencia comienzo mi presentación contándole a la audiencia mi historia personal tal como lo he hecho en este libro. Invariablemente al final de la conferencia alguien me hace una pregunta sobre la relación de la dieta y una de estas dolencias típicas de sociedades con un buen desarrollo económico. Es muy posible que tú también tengas alguna pregunta sobre una enfermedad específica con toda seguridad estará asociada con la bonanza económica, porque en Estados Unidos fallecemos por causa de este tipo de dolencias. Te sorprenderá saber que la enfermedad que te interesa o te preocupa tiene mucho en común con otras que también están asociadas con la prosperidad, en especial en lo que se refiere a la nutrición. No existe una dieta especial para el cáncer y otra diferente, igualmente especial para los problemas cardíacos. Las evidencias que han reunido los investigadores de todo el mundo demuestran que la misma dieta que puede prevenir el cáncer también puede prevenir las cardiopatías, la obesidad, la diabetes, las cataratas, la degeneración macular, el Alzheimer, la disfunción cognitiva, la esclerosis múltiple, la osteoporosis y otras afecciones. Más aún, esta dieta puede beneficiar a todo el mundo independientemente de sus genes o de sus disposiciones personales. Todas estas dolencias y algunas otras se producen por el mismo motivo. Una dieta excesivamente tóxica y poco saludable y un estilo de vida en el que imperan factores que favorecen la enfermedad y escasean los que promueven la salud. En otras palabras, la dieta occidental. Y por el contrario, existe una dieta que tiene la capacidad de contrarrestar todas estas afecciones, la vegetariana y de alimentos integrales. Los siguientes capítulos están organizados por enfermedad o por grupo de enfermedades. Cada uno de ellos contiene pruebas que demuestran la relación de los alimentos con cada enfermedad. A medida que avances en la lectura de cada capítulo, comprobarás que existe un argumento científico sólido, amplio y profundo en favor de la dieta vegetariana y de alimentos integrales. En mi opinión, el aspecto más convincente de este argumento es la congruencia de las pruebas para un grupo tan dispar de dolencias. Si una dieta vegetariana y de alimentos integrales ha demostrado ser beneficiosa para una amplia variedad de problemas de salud, ¿es posible que los seres humanos estén preparados para consumir cualquier otro tipo de dieta? Yo pienso que no, y creo que tú estarás de acuerdo conmigo. En Estados Unidos y en la mayoría de los demás países occidentales, impera una gran confusión en lo que respecta a la dieta y la salud, y hemos pagado un precio muy alto por ello. Estamos enfermos, confundidos y con sobrepeso. Después de haber dejado los estudios de laboratorio para dedicarme a otras tareas de haber elaborado el estudio de China y de haber encontrado la información que presento en la parte 2, me sentí abrumado. Comprendí que algunas de nuestras convicciones más veneradas son erróneas y que la verdadera salud ha permanecido oculta, pero lo más lamentable es que ha sido el público quien ha pagado el precio más alto, sin siquiera sospecharlo. En gran medida, este libro es mi intento por corregir esas equivocaciones. Como comprobarás, en los siguientes capítulos, desde las cardiopatías hasta el cáncer y desde la obesidad hasta la ceguera, existe un camino mejor para alcanzar la salud óptima. Capítulo 5. Corazones rotos. Apóyate una mano sobre el pecho para sentir como late tu corazón. Ahora pon la mano sobre la muñeca contraria para sentir el pulso. Ese pulso es la firma de tu ser. Tu corazón trabaja para ti todos los minutos del día, todos los días del año y todos los años de toda tu vida produciendo ese pulso. Si vives lo suficiente como para alcanzar el promedio estimado de vida, la tirará aproximadamente 3.000 millones de veces. Ahora, dedica unos instantes a considerar que durante el tiempo que estabas leyendo el párrafo anterior, una de las arterias del corazón de prácticamente un estadounidense se ha ocluido. Ha bloqueado el flujo sanguíneo y ha iniciado un proceso rápido de muerte celular y tisular. Este proceso es más conocido como infarto. Cuando hayas terminado de leer esta página, cuatro estadounidenses habrán sufrido un ataque al corazón y otros cuatro habrán tenido un derrame cerebral o un fallo cardíaco. Durante las próximas 24 horas, 3.000 padecerán un ataque cardíaco, casi el mismo número de personas que fallecieron en los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2011. El corazón es el eje de la vida y en Estados Unidos es con mayor frecuencia el eje de la muerte. El mal funcionamiento de este órgano o del sistema circulatorio matará al 40% de los estadounidenses, un porcentaje mayor al que corresponde a las muertes por accidentes o por cualquier otra dolencia, incluido el cáncer. El ataque al corazón ha sido la primera causa de mortalidad en Estados Unidos durante casi 100 años. Esta enfermedad no conoce límites de sexo ni de raza, ya que afecta a todos por igual. Si preguntas a las mujeres si la dolencia que supone el mayor riesgo para ellas es el ataque cardíaco o el cáncer de mama, la mayoría de ellas no dudarán en responder qué es el cáncer de mama, sin embargo, se equivocarían. El índice de mortalidad femenina por ataque cardíaco es ocho veces superior al que corresponde el cáncer de mama. Si existe un juego norteamericano, es el béisbol, un postre norteamericano, la tarta de manzanas y una enfermedad norteamericana, el ataque cardíaco. En 1950 se podía ver a Judy Holliday en la gran pantalla. Ben Hogan dominaba el mundo del golf. El musical South Pacific arrasaba en los premios Tony y el 25 de junio Corea del Norte invadía Corea del Sur. Este ataque sorprendió a la administración estadounidense que, sin embargo, respondió rápidamente. A los pocos días, el presidente Truman envió tropas de infantería y pilotos de la Fuerza Aérea para hacer retroceder al ejército norcoreano. Tres años más tarde, en julio de 1953, se firmó un acuerdo formal de alto el fuego que dio por terminada la guerra de Corea. Durante ese periodo, más de 30.000 soldados estadounidenses murieron en combate. Al final de la guerra, el Journal of the American Medical Association publicó un estudio científico que marcó un hito. Los investigadores médicos militares habían examinado el corazón de 300 soldados muertos en la guerra de Corea. A los soldados que tenían una edad media de 22 años, nunca les habían diagnosticado ningún problema cardíaco. Al diseccionar sus corazones, sin embargo, los investigadores hallaron impactantes evidencias de cardiopatías en un número muy elevado de casos. Al menos el 77.3% de los corazones examinados reveló una gran evidencia de enfermedades cardíacas. Ese porcentaje del 77.3% resultaba asombroso. En una época en la que nuestro asesino número uno estaba envuelto en misterio, la investigación demostró claramente que las enfermedades cardíacas pueden producirse en cualquier momento de la vida. Más aún, que todo el mundo puede contraerlas. Estos soldados no eran teleadictos que pasaban horas frente al televisor. Estaban en una excelente forma física y se encontraban en la plenitud de su vida. Desde entonces, muchos otros estudios han confirmado que las enfermedades cardíacas ocupan un lugar dominante entre los jóvenes norteamericanos. El ataque cardíaco. ¿Pero qué es una enfermedad cardíaca? Uno de los componentes claves es la placa arterial. La placa es una capa lipídica que contiene proteínas grasas, incluido el colesterol, células del sistema inmunitario y otros componentes que se acumulan en las paredes interiores de las arterias coronarias. He oído decir a un cirujano que si pasas el dedo sobre una arteria cubierta por placa, tienes la misma sensación que cuando la deslizas por encima de una tarta de queso tibia. Cuando la placa empieza a recubrir las arterias coronarias, ya existe un cierto grado de enfermedad cardíaca. De todos los soldados a los que se les practicó la autopsia, en Corea, uno de cada 20 individuos tenía tanta placa acumulada que el 90% de al menos de una de las arterias estaba obstruida. Esto es como si dobláramos una manguera y luego regáramos un jardín sumamente seco con el hilito de agua resultante. ¿Cómo es que ninguno de estos soldados había sufrido un infarto? Después de todo, solo un 10% de la arteria se hallaba libre de placa. ¿Cómo podía ser suficiente? Resulta que si la placa se acumula lentamente sobre la pared interior de la arteria a lo largo de varios años, el flujo sanguíneo tiene tiempo para adaptarse. Piensa en la sangre fluyendo a través de tu arteria como un río embravecido. Si pones unas cuantas piedras en las márgenes de un río un día tras otro y durante varios años, así es como la placa se deposita sobre las paredes de la arteria. El agua encontrará otra forma de llegar a su destino. Quizá el río forme varios arroyos más pequeños que pasen por encima de las piedras o puede que fluya por debajo de ellas, formando túneles distintos. ¿Acaso el agua comience a circular por riachuelos laterales cambiando de ruta? Estos nuevos y minúsculos flujos de agua en torno a las piedras o a través de ellas se denomina colaterales. Lo mismo sucede en el corazón. Si la placa se acumula durante un periodo de varios años, se producirá un desarrollo colateral suficiente como para que la sangre pueda seguir fluyendo a través del corazón. No obstante, una gran acumulación de placa puede restringir gravemente el flujo sanguíneo y producir un dolor debilitante o una angina de pecho. Sin embargo, no es frecuente que cuando la placa se acumula de esta forma, cause un ataque al corazón. Entonces, ¿cuál es la causa de los infartos? Parece ser que las acumulaciones de placa menos graves, es decir, las que ocluyen menos del 50% de la arteria, son la causa más frecuente de los ataques cardíacos. Cada una de estas acumulaciones tiene una capa de células denominada cápsula, que separa el núcleo de la placa de sangre que fluye a través de la arteria. La cápsula de las placas peligrosas es delgada y débil, por lo cual el flujo sanguíneo puede erosionarla hasta provocar su ruptura. En este caso, el contenido del núcleo de la placa se mezcla con la sangre y ésta comienza a coagularse en torno al sitio donde la placa se ha roto. El trombo, o coágulo, crece y puede obstruir rápidamente toda la arteria. Cuando la arteria se ocluye durante un periodo breve de tiempo, existen pocas probabilidades de que el flujo de sangre colateral pueda desarrollarse. En este caso, el flujo sanguíneo que circula a partir del lugar donde se ha obstruido la arteria queda gravemente mermado y los músculos cardíacos no reciben el oxígeno que necesitan. En este punto, las células del músculo cardíaco comienzan a morir, los mecanismos del bombeo del corazón empiezan a fallar y la persona que sufre un infarto puede sentir un dolor opresivo en el pecho y un dolor agudo que desciende por un brazo y asciende hacia el cuello y la mandíbula. Para decirlo en pocas palabras, la víctima comienza a morir. Este es el proceso que se oculta tras 21.1 millones de infartos que tienen lugar en Estados Unidos cada año. Una de cada tres personas que sufre un ataque cardíaco no logra sobrevivir. Sabemos ahora que una acumulación pequeña o mediana de la placa, es decir, la placa que bloquea menos del 50% de la arteria, es la más letal. Entonces, ¿cómo podemos predecir el momento en que se producirá un infarto? Por desgracia, la tecnología actual no nos permite hacerlo. No somos capaces de decir que placa se romperá cuando se producirá la ruptura, ni tampoco lo grave que será. No obstante, lo que sí conocemos es nuestro riesgo relativo de sufrir un ataque cardíaco. Lo que una vez fue una muerte misteriosa que llegaba en el momento más productivo de la vida de una persona, ha sido por fin desmitificada por la ciencia. Ningún estudio ha tenido una importancia tan grande que el estudio del corazón de Framingham. Framingham. El Instituto Nacional del Corazón se creó después de la Segunda Guerra Mundial, con un moesto presupuesto y una misión difícil. Los científicos sabían que las placas de grasa que recubren las arterias de los corazones enfermos estaban compuestas por colesterol, fosfo, lípidos y ácidos grasos, pero ignoraban por qué y cómo se producían estas lesiones, y tampoco sabían exactamente de qué forma intervenían en los ataques cardíacos. En búsqueda de respuesta, el Instituto Nacional del Corazón decidió hacer un seguimiento de una población durante varios años, con el fin de elaborar expedientes médicos detallados de cada uno de los individuos de dicha población, y comprobar cuál de ellos contrayó una enfermedad cardíaca. Los científicos se dirigieron a Framingham, Massachusetts. Situada precisamente en las afueras de Boston, Framingham es una ciudad trascendental para la historia norteamericana. Los colonos europeos habitaron por primera vez esas tierras en el siglo XVIII. Con el paso de los años, la ciudad desempeñó un papel relevante en la guerra de la independencia de Estados Unidos, en los juicios de las brujas de Salem y en el movimiento abolicionista. Más recientemente, en 1948, se hizo más famosa aún. Más de 5.000 residentes, tanto hombres como mujeres, aceptaron que los científicos los estudiaran durante algunos años, con el fin de aprender algo más sobre las enfermedades cardiovasculares. Y realmente aprendimos algo. Observando que individuos de dicha población contraían una enfermedad cardíaca, y comprobando sus fichas médicas, El estudio del corazón de Framingham permitió desarrollar el concepto de factores de riesgo, tales como el colesterol, la tensión sanguínea, la actividad física, el hábito de fumar y la obesidad. Gracias a este estudio, sabemos ahora que estos factores de riesgo desempeñan un papel sustancial en las cardiopatías. Los médicos han utilizado durante años el modelo de predicción de Framingham, para indicar que individuos tienen un alto riesgo de contraer una enfermedad cardíaca. Desde que se realizó el estudio de Framingham, se han publicado más de 1.000 documentos científicos, y el estudio, que todavía no ha concluido, ya ha examinado a cuatro generaciones de habitantes de la ciudad. La joya del estudio de Framingham son sus hallazgos sobre el colesterol en sangre. En 1961, demostraron de un modo muy convincente que existía una fuerte correlación entre los niveles altos de colesterol en sangre y el ataque cardíaco. Los investigadores observaron que entre los hombres con niveles de colesterol que sobrepasaban los 244 mg sobre DL, miligramos por decilitro, la incidencia de la enfermedad cardíaca coronaria era más de tres veces superior a la de aquellos que tenían niveles de colesterol inferiores a 210 mg sobre DL. La pregunta polémica de si los niveles de colesterol en sangre podían predecir la enfermedad cardíaca quedó completamente sepultada. Pero los niveles de colesterol marcan la diferencia. Ese mismo documento también demostró que la tensión sanguínea alta era un importante factor de riesgo para las enfermedades cardíacas. La importancia otorgada a los factores de riesgo inició una revolución conceptual. Al inicio de este estudio, la mayoría de los médicos sostenía que la enfermedad cardíaca era un desgaste inevitable del organismo y que poco se podía hacer al respecto. Nuestro corazón era considerado como un motor y se creía que a medida que nos hacíamos mayores, las piezas dejaban de funcionar correctamente y empezaban a producir fallos. No obstante, la idea de prevenir la enfermedad cardíaca adquirió validez rápidamente en cuanto se demostró que podíamos anticipar la enfermedad midiendo los factores de riesgo. Los investigadores escribieron que parece evidente que es necesario crear un programa de prevención. El mero hecho de reducir los factores de riesgo, como por ejemplo el colesterol en sangre y la tensión sanguínea, disminuye la posibilidad de contraer una enfermedad cardíaca. En Estados Unidos, colesterol y tensión sanguínea son términos muy conocidos por todos. Gastamos más de 30 mil millones de dólares anuales en fármacos para controlar estos factores de riesgo, así como también otros aspectos de las enfermedades cardiovasculares. Casi todo el mundo sabe ahora que puede prevenir un ataque cardíaco manteniendo sus factores de riesgo en los niveles adecuados. Hace solo unos 50 años hemos tomado conciencia de ello, y se lo debemos en gran medida a los científicos que elaboraron el estudio del corazón de Flamingham y a los individuos estudiados. Fuera de nuestras fronteras. Flamingham es el estudio del corazón más conocido que se ha hecho jamás. Sin embargo, únicamente constituye una parte del enorme volumen de investigaciones realizadas en Estados Unidos durante los últimos 60 años. Las primeras sacaron a la luz la alarmante conclusión de que teníamos uno de los índices más altos de enfermedades cardíacas de todo el mundo. El estudio publicado en 1959 comparaba los índices de mortalidad por enfermedades cardíacas coronaria en 20 países diferentes. Todos estos estudios investigaban las sociedades occidentalizadas. Si observamos las más tradicionales, podremos encontrar disparates más sorprendentes en lo que se refiere a la incidencia de las afecciones cardíacas. Los habitantes de Papua, Nueva Guinea, son un ejemplo que se destaca ya que las enfermedades cardíacas son poco comunes en su sociedad. Seguramente recordarás que la incidencia de las cardiopatías en las regiones rurales de China era asimismo muy baja. Por el contrario, el índice de mortalidad por causa de enfermedades cardíacas entre los hombres norteamericanos es casi 17 veces superior al que se observa entre los hombres chinos. ¿Por qué los norteamericanos sucumbían más a las dolencias cardíacas en las décadas de los 60 y 70, considerando que este problema no podía afectar demasiado a gran parte del resto del mundo? Muy sencillo, porque dichas defunciones se debían a la alimentación. En las culturas con índices más bajos de enfermedades cardíacas se consumen menos grasas saturadas, menos proteínas animales y más cereales integrales, frutas y hortalizas. En otras palabras, subsisten básicamente con alimentos de origen vegetal, mientras nosotros consumimos una enorme cantidad de alimentos de origen animal. ¿Pero podría ser un grupo determinado fuera más propenso a contraer enfermedades cardíacas debido a sus antecedentes genéticos? Sabemos que este no es el caso, porque en un grupo de la misma herencia genética existe una relación similar entre la dieta y la enfermedad. Por ejemplo, los hombres japoneses que viven en Hawái o en California presentan un nivel muy superior del colesterol en sangre y una mayor incidencia de enfermedades coronarias que los japoneses que viven en Japón. Como parece evidente, la causa se debe a factores medioambientales, puesto que la mayoría de las personas tienen la misma herencia genética. El hábito de fumar tampoco es determinante, dado que los hombres fumadores que residían en Japón contraían menos enfermedades coronarias que los japoneses que vivían en Estados Unidos. Los investigadores señalaron la dieta afirmando que el colesterol en sangre aumentaba con la ingesta de grasas saturadas, proteínas animales y colesterol a través de la dieta. En la otra cara de la moneda, el colesterol en sangre revelaba una asociación negativa con la ingesta de carbohidratos complejos. En términos simples, los alimentos de origen animal estaban vinculados a mayores niveles de colesterol en sangre, mientras que los de origen vegetal se asociaban con niveles bajos. Este estudio apuntaba claramente a la dieta como una de las causas posibles de las enfermedades cardíacas. Más aún, los resultados de las fases tempranas de la investigación bosquejaban una explicación muy coherente. Cuanto mayor es el consumo de grasas saturadas y colesterol como indicadores de la ingesta de alimentos de origen animal, mayor es el riesgo de contraer una enfermedad cardíaca. Y a medida que otras culturas han empezado a alimentarse al estilo norteamericano, los índices de las cardiopatías se han disparado. En épocas más recientes, los índices de mortalidad por afecciones cardíacas de diversos países superan a los de Estados Unidos. Una investigación adelantada a su época. De manera que ahora sabemos que la enfermedad cardiovascular y cuáles son los factores que determinan el riesgo de contraerla. Pero, ¿qué hacemos una vez que se ha declarado? Cuando el estudio del corazón de Framingham acababa de empezar, ya había médicos que intentaban imaginar cómo tratar las enfermedades cardíacas. En lugar de limitarse a prevenirlas, estos investigadores se adelantaron a su tiempo de diversas maneras, porque sus intervenciones, que eran los programas de tratamiento más innovadores y exitosos de la época, utilizaban la tecnología menos avanzada que existía, el cuchillo y el tenedor. Estos médicos tomaron nota de las investigaciones que se estaban realizando en aquel momento e hicieron algunas asociaciones basadas en el sentido común. Observaron que un consumo excesivo de grasa y colesterol causaba alteroesclerosis, endurecimiento de las arterias y acumulación de placa en los animales de laboratorio. El colesterol de los alimentos aumentaba el colesterol en sangre. Altos niveles de colesterol en sangre podían producir o provocar enfermedades cardíacas, y la mayor parte de la población mundial no padecía este tipo de dolencias, es decir, las culturas con patrones nutricionales radicalmente diferentes, donde se consumía menos grasa y colesterol. Por lo tanto, decidieron intentar incidir en la enfermedad de sus pacientes a través de una dieta con bajo contenido en grasa y colesterol. Uno de los médicos más progresistas fue el Dr. Lester Morrison, de Los Ángeles. En 1946, dos años antes del estudio de Framingham, comenzó un estudio con el propósito de determinar la relación entre la ingesta de grasas a través de la dieta y la incidencia de la aterosclerosis. En él indicó a 50 individuos que habían sobrevivido a un infarto, que mantuvieron su dieta normal y paralelamente recomendó una dieta experimental a otros 50 pacientes que igualmente habían sufrido un infarto. El Dr. Morrison redujo el consumo de grasas y colesterol en el grupo de la dieta experimental. Uno de los menús recomendados permitía al paciente ingerir una pequeña cantidad de carne dos veces al día, 60 gramos de cordero asado frío con jalea de menta. Para la comida y otros 60 gramos de carne magra para la cena. Aunque el cordero asado frío con jalea de menta te entusiasmara, no podías abusar de él. De hecho, la lista de alimentos prohibidos de la dieta experimental era bastante larga e incluía sopas en crema, cerdo, carnes grasas, grasas animales, leche entera, nata, mantequilla y yemas de huevo. Así como panes y postres confeccionados con mantequilla, huevos enteros y leche entera. ¿Qué fue lo que se consiguió con esta dieta progresista? Después de 8 años, solo 12 de los 50 individuos que consumían la dieta normal norteamericana estaban vivos. En el grupo de la dieta experimental seguían viviendo 28, un 56%, prácticamente dos veces y media la cantidad de supervivientes del grupo de control. Al cabo de 12 años, todos los pacientes del grupo de control habían fallecido. Sin embargo, 19 sujetos del grupo de la dieta especial seguían viviendo. Lo que significa una tasa de supervivencia del 38%. Lamentablemente, también morían muchas de las personas incluidas en el grupo de la dieta experimental. Si bien es evidente que conseguían aplazar temporalmente su enfermedad por el hecho de consumir una cantidad moderadamente inferior de alimentos de origen animal y más de origen vegetal. En 1946, fecha en que se inició este estudio, muchos científicos pensaban, como he comentado anteriormente, que las enfermedades cardíacas eran una parte inevitable del envejecimiento y que no había mucho que se pudiera hacer al respecto. El Dr. Morrison no las curó, pero demostró que algo tan simple como la dieta podía alterar significativamente su desarrollo, incluso en un estado muy avanzado en el cual el enfermo esté a punto de sufrir un ataque cardíaco. Aproximadamente en la misma época, otro grupo de investigadores demostró algo muy similar. Un equipo de médicos del norte de California administró una dieta baja en grasas y en colesterol a un grupo más numeroso de pacientes que padecían una enfermedad cardiovascular avanzada. Descubrieron que el índice de mortalidad de los que seguían esta dieta era cuatro veces inferior al de los pacientes que no la consumían. Estaba claro que había una esperanza. Las enfermedades cardíacas no eran el inevitable resultado de la vejez y, por otra parte, una dieta con bajo contenido en grasas y colesterol podía prolongar notablemente la vida de una persona quejada de una afección cardiovascular avanzada. Se trataba de un progreso extraordinario en el conocimiento del asesino número uno de Estados Unidos. Esta nueva forma de entender la enfermedad señalaba también a la dieta y a otros factores medioambientales como las piezas centrales para combatirla. Sin embargo, todos los debates sobre la dieta estaban casi centrados en las grasas y el colesterol. Estos dos componentes nutricionales comenzaron a ser por sí mismos los malos de la película. Sabemos ahora que la atención prestada a la grasa y al colesterol no estaba bien enfocada. Lo que nadie estaba dispuesto a admitir era que ambos eran meros indicadores del ingeste de alimentos de origen animal. Por ejemplo, observamos que la relación que existe entre el consumo de proteínas animales y la mortalidad por enfermedades cardíacas en 20 países diferentes para el colectivo de hombres con edades comprendidas entre 55 y 59 años, que lo muestra el gráfico 5.3. Este estudio sugiere que cuando mayor es el consumo de proteínas animales, más probabilidades hay de contraer una enfermedad cardiovascular. Por otra parte, docenas de estudios experimentales demuestran que alimentar a ratas, conejos y cerdos con proteínas animales, por ejemplo caseína, eleva drásticamente los niveles de colesterol, mientras que las proteínas vegetales, por ejemplo de soya, los reduce de forma notable. Los estudios con personas no solamente reflejan estos hallazgos, sino que también indica que consumir proteínas vegetales es aún más eficaz para reducir los niveles de colesterol que disminuir la ingesta de alimentos ricos en grasa o en colesterol. Algunos de estos estudios sobre las proteínas animales se han realizado en los últimos 30 años. Otros, sin embargo, se publicaron hace más de 50, cuando el mundo de la salud empezaba a debatir la relación entre la dieta y las enfermedades cardíacas. Pero de alguna manera las proteínas animales han permanecido a la sombra, mientras que la grasa saturada y el colesterol han cosechado la mayor parte de las críticas. Estos tres nutrientes, grasa, proteína animal y colesterol, son característicos de los alimentos de origen animal en general. De modo que no parece perfectamente razonable preguntarse si la causa de las enfermedades cardíacas son los alimentos de origen animal y no solamente esos tres nutrientes aislados. Por ejemplo, no hubo nadie que se inclinara por prestar atención a los alimentos de origen animal en general. Esto hubiera sido motivo suficiente para un inmediato aislamiento profesional y para que el individuo en cuestión se expusiera al ridículo, por las razones que se plantean en la parte 4. Eran épocas polémicas en el mundo de la nutrición. Se estaba produciendo una revolución conceptual que disgustaba a un buen número de personas. El mero hecho de hablar de la dieta ya era excesivo para muchos científicos. Prevenir las afecciones cardíacas mediante la alimentación era una idea amenazadora, porque implicaba que la venerada dieta cárnica norteamericana era muy perniciosa para nuestra salud y estaba destruyendo nuestro corazón. Un científico del sistema se divirtió mucho burlándose de las personas que parecían no correr demasiados riesgos de enfermar del corazón. En 1960 escribió lo siguiente en clave de humor para mofarse de los hallazgos que eran muy recientes en aquella época. Descripción breve del hombre con menos probabilidades de contraer una enfermedad coronaria. Un empleado municipal afeminado o un embalsamador completamente falto de agilidad física y mental sin motivación, ambición ni espíritu competitivo. Un hombre que nunca ha intentado cumplir un plazo previsto en el trabajo ni en ningún otro sitio. Una persona con poco apetito que subsiste a base de frutas y hortalizas rociadas con aceite de maíz o de ballena. Que detesta el tabaco, que rechaza la radio, la televisión y los automóviles. Este sujeto tiene una cabellera abundante, es extremadamente delgado, muy poco atlético y a pesar de ejercitarse constantemente sus enclenques músculos. Es un individuo con un sueldo tan bajo como su tensión sanguínea, sus niveles de azúcar en sangre, su ácido úrico y su colesterol. Desde que se sometió a una castración profiláctica, este hombre sigue una terapia anticoagulante a largo plazo y un tratamiento a base de piridoxina y ácido nicotínico. El autor de este párrafo podría también haber dicho, solo los hombres reales padecen del corazón. Conviene destacar que a pesar de que el autor afirma que una dieta a base de frutas y hortalizas es insuficiente, no obstante sugiere que las personas que tienen menos probabilidades de contraer enfermedades cardíacas consumen este tipo de dieta. La desafortunada asociación del cáncer con la capacidad física, la masculinidad en general, la identidad sexual y el poder económico crea confusión y empaña la opinión que tenían los científicos oficiales en aquella época sobre los alimentos independientemente de las evidencias sobre sus efectos para la salud. Esta perspectiva ha sido transmitida por los pioneros de la investigación de las proteínas de los cuales hemos hablado en el capítulo 2. Esta persona debería haber conocido a un amigo mío, Chris Campbell. No tenemos ninguna relación familiar. Chris ha sido dos veces campeón mundial de lucha libre de la División 1 de la NCAA, tres veces campeón senior de Estados Unidos, dos veces luchador olímpico y graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell. A los 37 años se convirtió en el estadounidense de mayor edad que ganó una medalla olímpica en lucha libre. Chris Campbell es vegetariano y tiene el perfil de un hombre con pocas probabilidades de contraer ninguna enfermedad cardíaca. Creo que estaría completamente en desacuerdo con la descripción mencionada. La batalla entre el sistema y los defensores de la dieta como medio de prevenir la enfermedad fue intensa. Recuerdo haber asistido a una conferencia en la Universidad de Cornell a finales de los años 50, en la cual un famoso investigador, Ansel Keys, comenzó a considerar la posibilidad de prevenir las afecciones cardíacas mediante la alimentación. Algunos científicos ahí presentes se limitaron a sacudir la cabeza con escepticismo, afirmando que la dieta no podía ejercer ninguna influencia sobre las enfermedades cardiovasculares. En aquella década en la que se empezaba a investigar este tipo de dolencias. Se entabló una acalorada batalla personal y la primera víctima fue la actitud abierta libre de prejuicios. Historia reciente. Hoy en día, esta batalla épica entre los defensores del sistema y los defensores de la dieta sigue siendo igual de intensa. No obstante, se han producido cambios significativos en el panorama de las afecciones cardíacas. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Cómo y qué hemos hecho para combatir las enfermedades? En general, se ha producido el status quo. A pesar de que la dieta tiene el potencial para prevenir la enfermedad, gran parte de los tratamientos de pacientes que sufren una cardiopatía en estado avanzado se ha basado en intervención química o médica. Se le ha dado la espalda a la alimentación y la cirugía y los fármacos, los dispositivos electrónicos y los nuevos instrumentos de diagnóstico le han arrebatado el primer plano. Ahora tenemos la cirugía bypass coronario, en la que se reemplaza una parte de la arteria enferma por una sana, creando una ruta de derivación para eludir la placa más peligrosa de la arteria. La cirugía final es, por supuesto, el trasplante de corazón, una intervención en la cual en ocasiones se puede llegar a implantar un corazón artificial. También contamos con un procedimiento que no requiere abrir el tórax, la angioplastía coronaria. La cirugía consiste en introducir un pequeño globo que se infla en el interior de la arteria obstruida con el fin de empujar la placa contra la pared arterial y abrir un pasaje por el cual pueda circular un flujo sanguíneo mayor. Disponemos de disfibriladores para reanimar el corazón, de marca pasos y técnicas de imagen muy precisas que nos permiten observar las arterias individuales sin tener que exponer el corazón a ningún peligro. Los últimos 50 años han sido una verdadera celebración de productos químicos y tecnología en oposición a la dieta y la prevención. Con el propósito de resumir la investigación inicial de las enfermedades cardíacas que fue ampliamente divulgada hace un tiempo, un médico destacó los avances mecánicos del siguiente modo. Existía la esperanza de que el poder de la ciencia y la ingeniería desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial pudiera aplicarse en esta batalla contra las afecciones cardíacas. Los enormes progresos en ingeniería mecánica y electromecánica producidos por la guerra parecían adecuados para el estudio del sistema cardiovascular. Es innegable que se han hecho algunos avances relevantes que pueden ser responsables de que el índice actual de mortalidad por cardiopatía sea un 58% inferior al de 1940. Una reducción del 58% parece ser una gran victoria para la tecnología y los fármacos. Uno de los mayores logros es que hoy en día las víctimas de ataques cardíacos reciben menos tratamientos en las salas de urgencia de los hospitales. En 1970, si eras mayor de 65 años, habías sufrido un ataque al corazón y habías tenido la fortuna de llegar vivo al hospital, tenías un 38% de probabilidades de morir. En la actualidad, la probabilidad de fallecer en las mismas condiciones es de solo un 15%. La atención en las salas de urgencia ha mejorado de forma sustancial y como consecuencia se salvan muchas vidas. Además, el número de fumadores ha disminuido de forma constante, lo cual a su vez reduce nuestro índice de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Teniendo en cuenta los avances hospitalarios, los dispositivos médicos y los fármacos que se han abierto, el menor número de fumadores y la mayor cantidad de opciones quirúrgicas, es evidente que tenemos motivos para alegrarnos. Al parecer, hemos hecho progresos. ¿O no? Después de todas las afecciones cardíacas, siguen siendo la primera causa de mortalidad en Estados Unidos. Cada 24 horas, casi 2.000 estadounidenses perecen por este motivo. A pesar de todos los avances, los corazones rotos matan todavía a un gran número de personas. De hecho, la tasa de incidencia, que es diferente del índice de mortalidad de las cardiopatías, sigue siendo prácticamente la misma que a principios de los años 60, 70. En otras palabras, a pesar de que las enfermedades cardiovasculares ya no provocan tantas muertes, seguimos contrayéndolas con la misma frecuencia que en el pasado. Por lo que parece, existe una ligera mejoría en lo que se refiere a posponer la muerte de los enfermos cardíacos, pero todavía no hemos hecho nada para frenar la velocidad a la que se enferma nuestro corazón. La cirugía. El salvador fantasma. Las intervenciones mecánicas que empleamos en Estados Unidos son mucho menos efectivas de lo que cree la mayoría de las personas. La cirugía de bypass se ha convertido en una operación muy popular. En 1990 se realizaron 38,000, lo que significa que prácticamente uno de cada 750 estadounidenses se sometió a esta cirugía extrema. Durante la intervención, se divide el externón del paciente, se conduce el flujo sanguíneo mediante una serie de pinzas, bombas y máquinas, y se selecciona una vena de la pierna o una arteria del pecho, que luego se cose en la parte enferma del corazón, permitiendo de este modo que el flujo sanguíneo rodee las arterias más obstruidas. Los costes son elevadísimos. Más de uno de cada cinco pacientes fallecen debido a las complicaciones, durante un procedimiento que cuesta 46,000 dólares. Otros efectos secundarios incluyen el infarto, las complicaciones respiratorias, las hemorragias, las infecciones, la tensión sanguínea alta y el derrame cerebral. Después de colocar pinzas en los vasos situados en torno al corazón para mantenerlos cerrados, la placa se separa de las paredes interiores y la sangre transporta estos residuos hacia el cerebro, donde causa numerosos mini derrames. Los investigadores que compararon la capacidad intelectual de los pacientes antes y después de la intervención descubrieron que un porcentaje muy alto de ellos, un 79%, evidenciaba un deterioro en algún aspecto de la función cognitiva, siete días después de la operación. ¿Por qué nos exponemos a esto? El beneficio más importante de este procedimiento es que elimina la angina o el dolor del pecho. Alrededor del 70-80% de los pacientes sometidos a una cirugía de bypass ya no sufrirá ese dolor agobiante durante un año, pero este beneficio no es duradero. Al cabo de tres años de la intervención, hasta un tercio de los pacientes volverá a padecerlo. Pasados 10 años, la mitad de ellos habrá fallecido o sufrido un infarto o volverá a sentir dolor en el pecho. Los estudios a largo plazo indican que solo ciertos subconjunto de pacientes cardíacos viven más tiempo gracias a la intervención. Más aún, estos estudios demuestran que los pacientes se someten a una cirugía de bypass, no sufren menos infartos que aquellos que no han sido operados. ¿Recuerdas qué clase de placa causaba los ataques cardíacos? Las formaciones fatales son las de las pequeñas y menos estables, que tienden a romperse. No obstante, la operación de bypass coronaria se concentra en las placas más grandes y visibles, que pueden ser responsables del dolor de pecho, pero no de los infartos. La angioplastía es un caso similar. El procedimiento es caro y supone riesgos importantes. Después de identificar las zonas blanqueadas de una arteria coronaria, se inserta un globo en ella. Una vez que se ha introducido completamente, el globo se infla y empuja la placa contra las paredes de la arteria, permitiendo así que circule más sangre. Durante la angioplastía, aproximadamente uno de cada 16 pacientes experimenta un cierre abrupto del vaso, que puede producir la muerte. Sufrirá un ataque cardíaco o requerirá una operación de bypass de urgencia. Suponiendo que no sucediera nada semejante, todavía hay muchas probabilidades de que fracase el procedimiento. Transcurridos cuatro meses, el 40% de las arterias que fueron forzadas a abrirse volverán a ocluirse, anulando el procedimiento. Si excluimos estos resultados desafortunados, la angioplastía es muy eficaz y proporciona un alivio temporal del dolor de pecho. Sin embargo, no trata las obstrucciones de menor tamaño que, como mencioné, son las que tienen más probabilidades de provocar el ataque cardíaco. Por lo tanto, si los examinamos más de cerca, nuestros aparentes avances mecánicos en el campo de las enfermedades cardiovasculares son realmente decepcionantes. La cirugía de bypass y la angioplastía no resuelven las causas de las afecciones cardíacas, ni previenen los infartos y solo prolongan la vida de los pacientes cardíacos más graves. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A pesar de las relaciones positivas en torno a los últimos 50 años de investigación de las enfermedades cardiovasculares, debemos cuestionar si realmente estamos ganando esta batalla. Quizá deberíamos preguntarnos si es necesario hacer algo diferente. Por ejemplo, ¿qué sucedió con las lecciones sobre la dieta que aprendimos hace 50 años? Y con los tratamientos basados en la nutrición que descubrió el Dr. Morrison y que ya he mencionado. No, esos descubrimientos parecen haberse evaporado. Yo conocí las investigaciones de los años 40 y 50 muy recientemente. Estoy perplejo porque los profesionales a quienes escuchaba cuando era estudiante, a finales de los 50 y principios de los 60, negaban enérgicamente la existencia de sus trabajos, así como también la posibilidad de que alguna vez hubieran sido contemplados. Desde entonces, los hábitos alimentarios de los estadounidenses no han hecho más que empeorar. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, consumimos cantidades significativamente mayores de carne y grasa añadida que hace 30 años. Es evidente que no estamos yendo en la dirección correcta. En cuanto a esta información, así ha salido nuevamente a la luz. A lo largo de las últimas dos décadas, la lucha contra el estatus quo ha subido de tono otra vez. Una minoría de médicos excepcionales está demostrando que existe un modo mejor de combatir las enfermedades cardíacas. Su éxito es revolucionario porque emplean el más simple de todos los tratamientos, la alimentación. Si te preguntaran dónde se encuentra el mejor centro para enfermos cardíacos del país e incluso del mundo, ¿qué ciudad nombrarías? ¿Nueva York? ¿Los Ángeles? ¿Chicago? ¿Una ciudad de Florida donde se concentran las personas mayores? Resulta que, de acuerdo con el U.S. News & World Report, el mejor centro médico para afecciones cardíacas está en Cleveland, Ohio. Los pacientes acuden a la clínica Cleveland desde todas las partes del mundo para recibir los tratamientos más avanzados que son administrados por médicos muy prestigiosos. Uno de los médicos que trabajan en la clínica, el Dr. Calwin B. Elsestin Jr., tiene un currículum extraordinario. Cuando era estudiante en la Universidad de Yale, participó como remero en las Olimpiadas de 1956, donde ganó una medalla de oro. Después de formarse en la clínica Cleveland, ganó la estrella de bronce como cirujano del ejército en la Guerra de Vietnam. Más tarde se convirtió en un médico exitoso y trabajó en una de las mejores instituciones médicas del mundo, la clínica Cleveland, donde llegó a ocupar el cargo de presidente de la plantilla, miembro del Consejo Superior, presidente del equipo de trabajo para el cáncer de mama y máximo responsable de la sección de cirugía tiroides y paratiroides. Tras publicar más de 100 documentos científicos en 1994-1995, el Dr. Elsestin fue incluido en la lista de los mejores médicos de Estados Unidos. Conozco personalmente a este hombre y tengo la sensación de que ha conquistado la excelencia en casi todo lo que ha hecho en su vida. Ha llegado a la cima del éxito tanto en su vida profesional como personal y lo ha hecho con elegancia y humildad. ¿La casualidad? La cualidad que más admiro del Dr. Elsestin no es su currículum, ni tampoco sus premios, sino su honesta búsqueda de la verdad. Ha tenido el coraje de enfrentarse a los valores del sistema. El Dr. Elsestin organizó la segunda conferencia nacional sobre la acción de los lípidos en la eliminación y prevención de las enfermedades arteriales y coronarias, a la que tuvo la amabilidad de invitarme a participar. Para esa ocasión escribió, Después de trabajar 11 años como cirujano, me ha desilusionado el tratamiento paradigmático de la medicina norteamericana para las enfermedades cardíacas y el cáncer. El tratamiento de este último ha cambiado muy poco desde hace 100 años. Tampoco se ha realizado ningún esfuerzo concienzudo para prevenir el cáncer ni las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, considero que la epidemiología de estas dolencias nos va a llevar a reflexionar. Tres cuartas partes de las personas que habitan en este planeta no han contraído enfermedades cardiovasculares, un hecho que se haya estrechamente vinculado a la dieta. El Dr. Elsestin volvió a analizar la práctica médica convencional. Consciente de que las intervenciones médicas, angiográficas y quirúrgicas solo tratan los síntomas de las enfermedades cardiovasculares y convencido de que es necesario encontrar un enfoque completamente diferente para los tratamientos, decidió ensayar los efectos de una dieta de frutas, verduras y alimentos integrales en individuos con afecciones coronarias declaradas. Administrando a sus pacientes una dosis mínima de medicación para reducir los niveles de colesterol y una dieta vegetariana muy baja en grasas, consiguió obtener los resultados más espectaculares en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. El Dr. Elsestin comenzó su estudio en 1985 con el objetivo primordial de reducir el colesterol en sangre de los enfermos hasta un valor inferior a 159 mg sobre DL. Solicitó a cada uno de ellos que apuntaran diario todos los alimentos que consumían y se reunió con sus pacientes cada dos semanas durante un periodo de cinco años para conversar sobre el proceso, hacer análisis de sangre, controlar la tensión arterial y el peso corporal. El mismo día de la reunión, los telefoneaba para comunicarles los resultados de los análisis y preguntarles personalmente cómo llevaban la dieta. Además, todos sus pacientes se reunían varias veces al año para hablar del programa, hacer vida social e intercambiar información, lo que resultaba muy útil para todos ellos. En otras palabras, el Dr. Elsestin era un médico diligente y comprometido que apoyaba a sus pacientes y su relación personal con ellos era a la vez compasiva y severa. Él y su esposa Ana consumían la misma dieta que recomendaba a sus pacientes, una dieta que carecía de grasas añadidas y prácticamente cualquier tipo de producto de origen animal. Él y sus colegas informaron, los participantes debían evitar los aceites, la carne, el pescado, las aves, los productos lácteos, excepto la leche y el yogur desnatado. Cuando los pacientes llevaban unos 5 años en el programa, el Dr. les sugería que dejaran de consumir leche y yogur desnatados. Un total de 5 individuos se retiraron del estudio durante los dos primeros años. Quedaron 18. Estos 18 pacientes habían llegado a la consulta del Dr. Elsestin aquejados de una enfermedad grave. Durante los 8 años que precedieron el estudio, esas 18 personas habían sufrido 49 eventos coronarios, entre ellos angina de pecho, cirugía de bypass, infarto, derrame cerebral y angioplastía. No eran corazones sanos. Suponemos que el pánico que habían experimentado al enfrentarse a una muerte prematura los había motivado a sumarse al estudio. Estos 18 pacientes consiguieron un éxito extraordinario. Al inicio del estudio, el nivel medio de colesterol de los pacientes era de 246 mg sobre DL. Durante el transcurso del estudio, el colesterol medio se redujo a 132 mg sobre DL, muy por debajo del objetivo de 150 mg sobre DL. Sus niveles de colesterol malo o LDL descendieron radicalmente. Sin embargo, el resultado más impresionante no fueron los niveles de colesterol en sangre. Sino la cantidad de eventos coronarios que tuvieron lugar desde el inicio del estudio. Durante los 11 años y siguientes, solo se produjo un evento coronario entre los 18 pacientes que seguían la dieta. Ese único evento le ocurrió a un paciente que abandonó la dieta durante dos años. Después de cambiar su alimentación, experimentó dolor de pecho, angina, y decidió retomar la saludable dieta vegetariana. De esa manera consiguió eliminar su angina y desde entonces no experimentó ningún otro síntoma. El éxito del tratamiento no solo consistió en detener el avance de la enfermedad, sino también en la remisión de los síntomas. El 70% de los enfermos se habían sometido a una intervención para abrir sus arterias obstruidas. De los pacientes, 11 habían aceptado someterse a una angiografía, un procedimiento mediante el cual se puede tomar radiografías de arterias específicas del corazón. Durante los primeros 5 años de estudio, se consiguió reducir el bloqueo de las arterias de estos 11 individuos, un 7% como media. Esto puede parecer un cambio insignificante, pero se debe tener en cuenta que el volumen de sangre en circulación es al menos un 30% superior cuando el diámetro de la arteria aumenta un 7%. Y lo que es más importante, esta es la diferencia entre la presencia debido a la angina y la ausencia del dolor en realidad entre la vida y la muerte. Los autores del informe de 5 años de duración destacaron. Este es el estudio más largo que se ha realizado hasta la fecha sobre un tratamiento basado en una dieta con un contenido mínimo de grasas y la administración de fármacos para reducir el colesterol. Nuestro hallazgo de una reducción media de la estenosis arterial obstrucción del 70% es un valor superior a todos los valores presentados en los informes de investigaciones anteriores. Hubo un médico que mostró un interés particular por el estudio del Dr. Elzenstein. Solo tenía 44 años y se consideraba un hombre sano. Cuando descubrió que padecía un problema cardíaco que culminó en un infarto debido a la naturaleza de su enfermedad, no había nada que la medicina convencional pudiera ofrecerle sin riesgo. Decidió consultar al Dr. Elzenstein y sumarse a su programa nutricional. Transcurridos 32 meses, consiguió revertir su enfermedad cardíaca y reducir su colesterol en sangre hasta 89 mg sobre DL sin tomar ninguna medicación. A continuación, presentó una dramática imagen de la arteria enferma de este paciente. Antes y después de seguir la dieta recomendada por el Dr. Elzenstein en el gráfico 5.4. La parte clara del dibujo es el flujo de sangre que atraviesa una arteria. La figura de la izquierda tiene una sección marcada por un paréntesis en la cual la gravedad de la enfermedad coronaria reducía el flujo de sangre que circulaba por la arteria. La obstrucción de dicha arteria remitió después de adoptar la dieta vegetariana y de alimentos integrales, restituyendo los estragos causados por la afección y permitiendo la circulación del flujo sanguíneo, tal como se ve en la figura de la derecha. ¿Es posible que el Dr. Elzenstein se topara con un grupo afortunado de pacientes? La respuesta es no. Interrumpo aquí la lectura para describirles la imagen que se aprecia en este libro. Dice gráfico 5.4, arteria coronaria antes y después de adoptar una dieta vegetariana y claramente, claramente se ve como de un lado, o sea del lado izquierdo, está una vena que se mira en muy mal estado, o sea obstruida y luego del lado derecho se ve una vena fuerte, una vena gruesa y esto es el antes y el después. Es impresionante. En el libro del Dr. Elzenstein, esta fotografía es una fotografía que lo hizo muy muy famoso. Voy a continuar con la lectura. Los pacientes con una enfermedad cardiovascular grave no se curan de forma espontánea. Otro modo de comprobar la probabilidad de este nivel de éxito es saber qué sucedió con los que abandonaron el programa y volvieron a los tratamientos habituales. A partir de 1995, estas cinco personas sufrieron alrededor de 10 nuevos eventos coronarios. Entre tanto, en 2003, después de participar en el estudio durante 17 años, todos los pacientes que siguieron la dieta seguían vivos y estaban a punto de cumplir los 70 y 80 años a excepción uno de ellos. ¿Puede una persona en su santo juicio cuestionar estos hallazgos? Parece imposible, ¿verdad? Si tienes que recordar algo de este capítulo, que sea la puntuación de 49 a 0. 49 eventos coronarios previos a la dieta a base de frutas, verduras y alimentos integrales y 0 para los pacientes que siguieron esta dieta. El Dr. Elzenstein ha conseguido lo que ha intentado hacer la gran ciencia sin éxito. Durante más de 55 años, vencer las enfermedades cardíacas. El Dr. Dian Ornish. Durante los últimos 15 años, otro gigante de este campo, el Dr. Dian Ornish, ha ocupado un lugar esencial al conseguir que la dieta tenga cabida en el pensamiento de los médicos. Graduado de la Facultad de Medicina de Harvard, ha ocupado un lugar prominente en los medios más populares. Ha conseguido que varias aseguradoras médicas ofrezcan cobertura a su programa de tratamiento para las enfermedades cardiovasculares y ha escrito varios bestsellers. Si has oído hablar de la relación entre la dieta y la enfermedad cardiovascular, es muy probable que se deba a su trabajo. Su investigación más conocida es el ensayo sobre el corazón y estudio de la vida, Lifestyle Hair Trial, en el cual trató a 28 enfermos cardíacos exclusivamente a través de los cambios en su estilo de vida. Sometió a sus pacientes a un programa de tratamiento experimental y a otros 20 a un programa de tratamiento convencional. Hizo un cuidadoso seguimiento de ambos grupos y midió diversos indicadores de salud, entre ellos las oclusiones arteriales, los niveles de colesterol y el peso corporal. El plan de tratamiento del Dr. Ornish era muy diferente a los procedimientos habituales de la medicina moderna de alta tecnología. En la primera semana de tratamiento, reunió a 28 pacientes en un hotel y les informó de lo que debían hacer para asumir el control de su salud. Les pidió que llevaran una dieta vegetariana con bajo contenido en grasas durante al menos un año. Solo alrededor de un 10% de las calorías debían proceder de las grasas. Podían consumir cualquier alimento que les apeteciera, siempre que estuviera en la lista de los autorizados. Dicha lista incluía frutas, hortalizas y cereales. Los investigadores destacaron que no se permitía consumir productos de origen animal, excepto clara de huevo y una taza de leche y yogur desnatados al día. Además de seguir la dieta, el grupo debía practicar diversos métodos para controlar el estrés, como por ejemplo, meditación, ejercicios respiratorios y ejercicios de relajación, durante al menos una hora al día. También les pidió que practicaran alguna actividad física tres horas semanales, seleccionando las que fueran idóneas para la gravedad de la enfermedad. Con el propósito de ayudar a los pacientes a introducir estos cambios en su estilo de vida, propuso una reunión grupal de cuatro horas de duración dos veces a la semana, con el propósito de que se brindasen apoyo mutuo. El Dr. Ornish y su grupo de investigación no utilizaron fármacos. Tampoco recurrieron a la cirugía ni a la tecnología para tratar a estos pacientes. Los pacientes experimentales aceptaron de buen agrado todas las recomendaciones de los investigadores y fueron recompensados con una mayor salud y vitalidad. Como media, su colesterol total disminuyó de 227 mgDL a 172 mgDL. Y su colesterol malo, o LDL, se redujo a 152 mg sobre DL a 95 mgD sobre DL. Al cabo de un año, la frecuencia, duración y gravedad de su dolor de pecho se había reducido drásticamente. Más aún, quedaba claro que cuanto más se señalan los cambios de su estilo de vida, más sano estaba su corazón. Los pacientes que más se comprometieron con el programa durante el transcurso del año comprobaron que las obstrucciones de sus arterias habían disminuido más de un 4%. Este porcentaje puede parecer insignificante, pero no olvides que la enfermedad cardíaca se desarrolla durante toda la vida. De manera que un cambio del 4% en un solo año es un resultado fantástico. En total, el 82% de los pacientes del grupo experimental consiguió mejorar su salud al cabo de un año de tratamiento. El grupo de control que recibió los cuidados convencionales no salió tan bien parado. El dolor de pecho empeoró en términos de frecuencia, duración y gravedad. Por ejemplo, mientras en el grupo experimental la frecuencia del dolor de pecho disminuyó en un 91%, en el de control se observó un aumento del 165%. Sus niveles de colesterol fueron considerablemente peores que los de los pacientes experimentales y también se grabaron las obstrucciones de sus arterias. Entre los que estuvieron menos atentos a los cambios de la dieta y del estilo de vida durante un transcurso de un año, los bloqueos arteriales aumentaron de tamaño en un 8%. Creo que gracias a los doctores Ornish y Elsenstein, así como otros médicos que los precedieron, como el Dr. Morrison, hemos encontrado el enlace estratégico para nuestro plan de barra contra la enfermedad cardíaca. Sus tratamientos centrados en la dieta no solo consiguen aliviar los síntomas de dolor de pecho, sino que también tratan las causas de la enfermedad y pueden eliminar futuros eventos coronarios. No existe tratamiento quirúrgico ni químicos para las afecciones cardiovasculares cuyos logros se puedan comparar con estos impresionantes resultados ni en la clínica Cleveland ni en ningún otro sitio. El futuro El futuro está lleno de esperanza. Tenemos todos los conocimientos suficientes como para prácticamente erradicar las enfermedades cardiovasculares. No solo sabemos cómo prevenirlas, sino también cómo tratarlas con éxito. No necesitamos abrirnos el pecho para desobstruir nuestras arterias ni tampoco poderosos fármacos circulando por nuestra sangre durante toda la vida. Tomando los alimentos correctos, podemos conseguir que nuestro corazón se mantenga sano. El siguiente paso es poner en práctica este enfoque nutricional a gran escala, que es exactamente la tarea actual del Dr. Dian Ornish. Su equipo de investigación ha comenzado el proyecto de demostración del estilo de vida en múltiples centros, y esta iniciativa representa el futuro de los tratamientos para las enfermedades cardíacas. Se han formado varios equipos de profesionales de la salud, de ocho emplazamientos diferentes, para tratar a pacientes cardíacos con el programa de intervención en el estilo de vida elaborado por el Dr. Ornish. Los pacientes elegidos son aquellos que padecen una enfermedad cardiovascular lo suficientemente grave como para recurrir a cirugía. Esos pacientes pueden enrolarse en un programa de un año de duración para modificar el estilo de vida en lugar de someterse a una intervención. Dicho programa se inició en 1993 y en 1998 ya había 40 planes de cobertura para costear los tratamientos de los pacientes seleccionados. Desde 1998, casi 200 personas han participado en el proyecto del estilo de vida y los resultados han sido espectaculares. Tras un año de tratamiento, el 65% de los pacientes se liberaron del dolor de pecho y además el efecto fue duradero. Al cabo de tres años, el síntoma no volvió a manifestarse en más del 60% de ellos. Los beneficios para la salud están igualados con los beneficios económicos. Cada año se realizan más de un millón de intervenciones cardíacas. En 2002, el coste de los servicios médicos y los cuidados hospitalarios para pacientes cardíacos ascendió a 78.100 millones de dólares. Esto sin incluir los costes de los medicamentos, de la atención sanitaria a domicilio, de los sanatorios o de las residencias para los enfermos. Solo el procedimiento de la angioplastía cuesta 31 mil dólares y una cirugía de bypass asciende a 46 mil dólares. Enmarcado constante, un programa de intervención del proyecto del estilo de vida de un año de duración únicamente supone unos 7 mil dólares. Si comparamos los pacientes que participaron en el programa con aquellos que se inclinaron por la solución tradicional de la cirugía, podemos concluir que el doctor Ornish y sus colegas han demostrado que el programa que han puesto en marcha puede recortar los costes en un promedio de 30 mil dólares por paciente. No obstante, queda todavía mucho trabajo por realizar. El sistema de atención sanitaria está estructurado para obtener beneficios de las intervenciones químicas y quirúrgicas. La dieta se mantiene aún al margen de los medicamentos y la cirugía. Un argumento frecuente de los detractores del tratamiento a través de la alimentación es que los pacientes no van a ser capaces de afrontar unos cambios tan radicales. Un galeno asegura que los pacientes del doctor Elzenstein modificaban sus hábitos alimentarios simplemente debido a la entusiasta convicción de su médico. Además de ser errónea e insultante para los pacientes, esta crítica también se transforma en una profecía que se hace realidad. Si los médicos no confían en que sus pacientes sean capaces de cambiar su dieta, no hablarán de ella o lo harán de forma brusca y desdeñosa. No hay mayor falta de respeto de un médico hacia sus pacientes que retener una información que tiene el potencial de salvar su vida, dando por sentado que no desean modificar su estilo de vida. Algunas instituciones bien intencionadas tampoco están exentas de una estrechez de mira similar. La Asociación Médica del Corazón recomienda una dieta que favorece la moderación en lugar de la verdad científica, al igual que el Programa de Educación Nacional sobre el Colesterol. Estas organizaciones hablan de dietas moderadas con cambios triviales como si fueran el objetivo para un estilo de vida sano. Si tienes un riesgo alto de contraer una enfermedad cardíaca o si ya lo padeces, te recomiendan una dieta en la que el 30% de las calorías totales procede de las grasas, el 7% de las calorías totales corresponde a grasas saturadas y que contienen menos de 200 mg sobre día de colesterol ingerido a través de los alimentos. De acuerdo con estas instituciones, deberíamos mantener nuestro nivel total de colesterol en sangre por debajo del nivel conveniente de 200 mg sobre DL. Estas venerables organizaciones no están ofreciendo al público norteamericano la información científica más actualizada. Nos dicen que es conveniente un nivel total de colesterol en sangre de 200 mg sobre DL, cuando sabemos que los que sufren el 35% de los infartos son aquellos niveles de colesterol que oscilan entre 150 y 200 mg sobre DL. Un nivel de colesterol realmente seguro es inferior a 150 mg sobre DL. También sabemos que la remisión más espectacular de una enfermedad cardíaca se produjo cuando las grasas se redujeron aproximadamente un 10% de la ingesta total de calorías. Los estudios han demostrado con claridad que se observa una progresión de la enfermedad cardiovascular en muchos pacientes que siguen las dietas oficiales, que son más moderadas. Las víctimas inocentes son las que se preocupan por su salud y que siguiendo estas recomendaciones mantienen su colesterol total en niveles aproximados a 180-190 mg sobre DL. Estas personas solo serán recompensadas con un infarto que las conducirá a la muerte prematura. Y para empeorar las cosas, el Programa de Educación Nacional para el Colesterol afirma peligrosamente. En términos económicos, los cambios en el estilo de vida constituyen el medio más efectivo para reducir el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria. A pesar de ello, para conseguir los máximos beneficios, muchas personas necesitarán recurrir a una medicación específica para reducir el colesterol LDL. No cabe duda de que la salud estadounidense está fracasando. Las recomendaciones dietéticas para los corazones más enfermos ofrecidas por instituciones supuestamente prestigiosas son gravemente atenuadas con la advertencia de que, en cualquier caso, probablemente nos veamos obligados a tomar fármacos durante toda la vida. Nuestras organizaciones más importantes temen que nadie las escuche si promueven cambios un poco menos moderados. Pero las dietas recomendadas por el sistema oficial no son ni por asomo tan saludables como las que proponen los doctores Elzenstein y Ornish. El hecho es que un nivel de colesterol en sangre de 200 MD-DL no es sano, que una dieta con un 30% de grasa no es una dieta de bajo contenido en grasas. Y que tomar alimentos que contengan colesterol por encima de los 0 MG no es saludable. En lo que respecta a las enfermedades cardiovasculares, nuestras instituciones dedicadas a la salud están confundiendo intencionalmente a la población y todo en nombre de la moderación. Independientemente de que los médicos, los científicos, los responsables de las políticas gubernamentales confíen o no en que la población puede cambiar, las personas deben saber que una dieta basada en frutas, verduras y alimentos integrales, con diferencia, la más sana. El doctor Elzenstein y sus colegas científicos redactaron un relevante documento en relación con el ensayo sobre el corazón y el estilo de vida, que marcó un hito y descubrieron su trabajo y describieron su trabajo del siguiente modo. El objetivo de nuestro estudio era determinar la verdad y no lo que era factible. Ahora conocemos la verdad, una dieta vegetariana y de alimentos integrales que pueden prevenir y tratar la enfermedad cardíaca y, en consecuencia, salvar la vida de cientos de miles norteamericanos al año. El doctor Castelli, durante muchos años director del estudio del corazón de Flamingham, un pilar en la investigación de las enfermedades cardiovasculares, promueve una dieta vegetariana y de alimentos integrales. El doctor Elzenstein, artífice de la remisión más significativa de una dolencia cardíaca en toda la historia de la medicina, propone una dieta vegetariana y de alimentos integrales. El doctor Ornish, que ha sido pionero en la remisión de enfermedades cardíacas sin recurrir a los fármacos ni a la cirugía, lo que ha significado un beneficio económico enorme para los pacientes y las aseguradoras, propone una dieta vegetariana de alimentos integrales. Es esta una época de gran esperanza e importantes desafíos, una época en la cual la persona puede controlar su salud. Uno de los médicos más eminentes y humanitarios que he conocido lo expresó de forma insuperable. La conciencia colectiva y la voluntad de nuestra profesión están siendo sometidas a prueba como jamás había sucedido. Ahora es el momento de reunir el coraje necesario para acometer una tarea legendaria. Dr. Caldwell B. Elzenstein Jr. En el siguiente capítulo estaremos viendo el capítulo 6 que habla sobre la obesidad. Nos vemos en la siguiente lectura.